Evercon es una compañía tecnológica que desarrolla soluciones de comunicación. SIE o Sistema de Información de Emergencia permite enviar mensajes de emergencia en medio de situaciones de desastre, sin internet, tampoco red móvil. Bueno, Barbarita Lara Martínez es su creadora, una emprendedora de 32 años, quien también es charlista motivacional. Ya estamos conectados con ella vía Skype para que nos hable un poquito del SIE. Barbarita, bienvenida a Edición Digital Nueva York. ¿De qué trata esta nueva innovación? Muchas gracias. Bueno, nosotros vivimos un terremoto en el 2010 y nos quedamos completamente aislados e incomunicados. Lamentablemente no teníamos una comunicación directa con nadie, se habían caído todas las redes celulares. Y pensando que muchas veces los sistemas de emergencia siempre dependen de las redes celulares, a mí se me ocurrió preparar un sistema que pudiera comunicar a las personas incluso cuando no hay internet ni redes móviles. Y en una oportunidad se me dio que en un curso universitario podíamos hacer un emprendimiento que ayudara en alguna problemática social. y ahí Nación SIE, que es el Sistema de Información de Emergencia. Y lo que nosotros hacemos es comunicar a las personas codificándolo en mensaje en audio en alta frecuencia y mandándolo a través de las radios para que lo puedas recibir en tu celular incluso aunque no tengas internet ni redes móviles. Y esa es la pregunta que tenemos porque quisiéramos que nos respondas de la manera más digerible posible para nuestra audiencia. ¿Cómo funciona esto entonces? Imaginámonos, tenemos el teléfono móvil, no tiene data, no tiene nada, no tiene señal de nuestro proveedor de servicios y entonces ¿cómo podríamos accesar a un sistema de emergencia que pueda asistirnos a un momento tan desastroso como ese? Bueno, el pensamiento viene como cuando usamos clave Morse, código Morse. Tú mandabas un audio, un punto y una raya. Nosotros lo que hacemos es lo mismo, codificar en audio nuestros mensajes y mandarlo en alta frecuencia que nosotros los humanos no lo podemos escuchar pero tu celular a través del micrófono sí lo puede escuchar y también puede ser cualquier dispositivo móvil que tenga nuestra aplicación funcionando. Nosotros mandamos este audio a través de las radios que es el mejor canal de comunicación post-desastre y lo puede recibir, por ejemplo, acercando tu celular a una radio o bien ocupando la radio interna de tu celular y si no, si algún otro celular ya recibió el mensaje lo puede retransmitir de forma automática aunque no tenga chip, aunque no tenga internet ni nada. Ahora, Bárbara, ¿cómo hacemos nosotros para acceder a este sistema? Es a través de una aplicación, ya sé que lo están utilizando en Chile. ¿Cuándo piensan quizás expandirlo a otros lugares del mundo? Sí, bueno, en este momento estamos trabajando con el gobierno de Chile buscando la manera de poder abarcarlo como la exclusiva para Chile ya que yo soy chilena y queremos mostrar que desde Chile, que es un país no tan grande podemos fácilmente comunicar a las personas y luego lo que nosotros estamos haciendo es viajar por diferentes lugares del mundo y mostrar nuestra tecnología porque es un trabajo en conjunto no solamente de que ustedes bajen una aplicación sino que también es necesario que las organizaciones de emergencia envíen estos mensajes con nuestra plataforma para que las personas los puedan recibir. Hay mucha gente que me ha escuchado y me ha preguntado cómo... ¿Sí? ¿Decías perdón para no interrumpirte? Sí, mucha gente me ha preguntado cómo ocupar la aplicación y por mí que la use todo el mundo nuestra idea es hacer la primera red intercomunicada de emergencia porque en casos de catástrofe siempre son los radioaficionados y las rayas en las que mantienen comunicada a las personas por catástrofe, entonces nosotros queremos reutilizarla y conectarla. Gracias, Barbarita. Se nos frisó un poquito la imagen ahí pero desafortunadamente el tiempo ya se nos ha agotado. Interesantísimo esto, sobre todo por lo que pudiera proveer que sería mucha seguridad y salvar vidas.